Hola, soy Rose Me he maquillado así un poquito, nada, muy muy natural porque nos vamos de vacaciones son unas mini vacaciones porque solamente tenemos una semana y nos vamos a ir hoy lunes hasta el jueves por la tarde y nada, pues os haré un pequeñito blog como os gusta a algunas de vosotras ver un poquito lo que hemos hecho y nada, que tenemos muchas ganas porque nos hace mucha falta descansar un poquito y espero que os guste y aquí tengo a mi Duna que parece que nota que nos vamos así que nada, la vamos a echar mucho de menos a ella y a Yoda pero bueno, se quedan en buenas manos así que vamos a disfrutar tenemos al otro bichito ¡ay, qué sueño! la verdad es que cuando no estamos se pasan las horas durmiendo se portan muy bien y nada, pues lo vamos a echar mucho de menos pero... ¡nos vamos! pues nada veo aquí un chico guapo ¿nos vamos juntos? ¿cómo, sexy? ¿sí? ¡ah, bueno! pues nada al sitio donde vamos no está muy lejos vamos a ir en tren está una horita y poco de Barcelona pero es un sitio muy chulo que es una zona muy bonita muy, digamos, turística pero no es de las más masificadas así que nos encanta por eso hasta luego como pega el sol ¿todavía te acordas de las concretas obligatorias entre el tren? bueno, no lo haría, ¿no? también el que bus a la estación de andanas ¿cuál es el día? ¡qué música tú! ¡hola! ¡ya, somos aquí! vamos al hotel pues nada hemos llegado a Santa Susana que para mí es uno de los bueno de los pueblos del Maresme más bonitos que tienen el paseo más bonito en estos días ya os iré enseñando cositas que vamos viendo trocitos del pueblo y ahora para llegar al hotel está todo súper bien montado porque están todos a pie de playa y vamos a ir caminando hasta el hotel que como veis están todos en línea y es súper fácil llegar a ellos bueno, ya hemos llegado este va a ser nuestro hotel en Lindalo Park y vamos para allá este es el trenlecito que te lleva a dar una vuelta por el pueblo las afueras y demás y ahora vamos a entrar ay Cristinita guay que ganitas que ganitas pero bueno ahora primero vamos a ir a comer todavía no hemos comido pero está súper chulo ya estamos aquí a ver han hecho obras porque nosotros veníamos mucho y los lavabos parece que los han modernizado bastante está guay está chulo esto está como transparente está opaco opaco opaca la habitacióncita normal luego tiene la terracita que esto está muy guay para salir aquí a tomar algo o estar por la noche uy que calor pero vaya ahora nos vamos a ir a comer y después no sé si después nos remojaremos o más tarde bueno la cuestión vamos a estar cuatro días tranquilitos sin estreses que ya nos hace falta mira hombre tan acertado cariño vamos la canción preferida de mi marido una de sus preferidas la canción la canción no 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 ¡Hola! ¡Vamos a cenar! ¡Hola! Ya hemos cenado y vamos a dar una vuelta, tomar algo, porque el espectáculo que hay no nos gusta mucho. Bueno, como no nos gusta el espectáculo que hay aquí, nos vamos a dar una vueltecita ahora por el paseo marítimo y vamos a ver si vemos algún sitio para tomar algo. Bueno, la cuestión es que vamos a pasear un ratito y os enseño un poquito de Santa Susana. ¡Suscríbete al canal! . . . No? Sí, sí. ¿Espiramos? ¿Y qué? . . ¿Qué es eso? Mira, está el ángel. Mira, está bien, ¿eh? ¿Qué hay vidilla? El ángel. ¿Es esta? La chamineta. ¿Ah, sí? Mira, está guay. Estamos tomando un cóctel a pie de playita super fresquitos con musiquita. ¿Este? Y me voy a pedir este. ¡Morenazo! ¡Muy buena! Bueno, este era Bahama, mamama y Kaipiroska, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¡Hello! Bueno, ya la verdad es que hoy estamos cansaditos. Ya hemos aprovechado un poco el día. Mañana sí que tengo muchas ganas de piscinita. Solecito. Y nada, pues nos vamos a dormir. ¡Bona nit! ¡Hello! Buenos días por la mañana. Pues nada, hemos desayunado y ahora nos vamos a la piscinita. Mira, esto que me compré en Carrefour hace, yo que sé, como dos o tres años. Y es así para llevar encima del bikini, del bañador. Tiene unos pompones y es súper cómodo. Y ya debajo, pues, vas con el bañador, el bikini, lo que quieras. Y es súper fresquito y súper cómodo. Así que nada, a ver cómo está el agüita. ¡Vamos, que nos vamos a la piscinita! ¡Hello, pastor! Mira el que ascensor, lo que pasa que hace un calor aquí dentro. Sí, el ascensor se ha calentado, cosa mala. Sí, sí, sí. ¡Vamos para allá! Voy a aprovechar ahora que está despejadito para que veáis un poquito la decoración que han hecho. Lo han renovado y lo han dejado muy chulo. Muy bonito. ¡Vamos, cariño! ¡Venga, hay buena música! Mirad qué bonito. Así, todo de maderita. Y aquí lo que hay es una piscina para los días que llueve. Es como una piscina interior. Está muy guay también. Mirad qué bonita. Mañana hay pronóstico de lluvia, así que ya veremos. Si llueve, pues vendremos aquí. Hace calorcete, la verdad. Uy, esto ya está lleno de gente. Mirad qué bonito. Chulo. Estamos por aquí. No, la piscinita que estaba buenísima. Y ahora estamos participando un poquito de las actividades. Ahora vamos a tirar, tiro al arco. A ver qué tal se está. A ver qué risa. Atención, por favor, please, atenci. Arco. Arche, brazo recto. Straight down. Joe, you are a professional, don't worry. La flecha, the arrow, over here. Dos dedos, or two fingers, to a finger. ¿Cómo le voy a tirar? ¿Qué miedo? Two fingers, to a finger. Out, the new person. Apple, Apple. Dale, dale. OK. Vamos, Jorge. Jorge. ay, ay. Jorge, ¡Echale mi jodito! Pues nada, hemos comido y ahora vamos a jugar al billar, un poquito. Vamos a jugar un poquito al billar, a ver si no está muy lleno de gente. Aquí está el George, que vamos a cenar y os voy a enseñar un poquito todo lo que hay para que os hagáis una idea. Esta es la cena, ¿eh? ¡Echale mi jodito! ¡Hola! Estamos a miércoles, es nuestro tercer día aquí. Como veis hace una claridad de estas que digo yo de que tienes que poner los ojos así para ver algo. Nada, está en un ladito, así que hoy de momento no hay piscina porque también tienen pronósticos de lluvia y demás. Así que tengo pensado ir a un sitio que ya, si compro cositas, os los enseñaré la próxima semana. Hay por aquí un Alehop, una tienda que venden las cositas súper chulas, no sé si la conocéis. Así que si me compro cositas, que seguro que algo cae, haré un vídeo la semana que viene, ¿vale? Después de este que estáis viendo ahora, pues lo haré. Así que nada, hemos desayunado, me he puesto los morros de rojo hoy al mal vuelto, al mal vuelto, al mal tiempo, buena cara. Bueno, nada, hoy vamos a dar una vuelta, vamos a aprovechar que no pega el sol, porque cuando pega el sol es para morirse. Así que nada, vamos a caminar un poquito y ya os iré enseñando lo que hacemos. ¡Hasta luego! Estamos caminando por esta calle, que está llena de cintecitas y demás. ¿Y qué nos encontramos aquí? Alehop. Una tienda de estas, pero esto no lo vais a ver hoy, porque lo pasaré la semana que viene en otro vídeo. Estoy perdido. Estamos aquí dando una vueltecita de tiendas, la verdad es que hay cosas chulas, no se puede comprar todo lo que uno quisiera, pero bueno, ahí vamos. Después de iré un poquito de compras, estamos aquí tomándonos una cervecita. Y unos calamares, unos calamares, bueno, las romanas son como rocitos. Aquí es para comer, hemos pedido un vino blanco, que mirad, hemos pedido unos dulces, que nos han dado este. ¿Qué se llama? Violeta. Es ecológico y está buenísimo. Marta. ¿Cómo? Marta. ¿Marta? ¿Quién es Marta? Marta, es el vino. Ah, me pone Violeta. Bueno, hemos pedido una paella serrada, ¿no? Sí. A ver qué tal, porque a mí me encanta la roja negra, pero la marido no tanto. Así que hemos pedido, bueno, ni una cosa ni otra. A ver qué tal está la serrana esta. ¿Vale Charmant? ¿Obocho a mi? Sí, ¿no? ¿Vale? ¿Vale a Boñave? O no lo sé. Sí. ¿Vale a Boñave? ¿A mí? Los amigos. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Cuidado! Me está quejando el caballo ¡Le pongo un euro! ¡Hola! ¡Hola! Es nuestro último día, es jueves y nada, vamos a darnos un chapujón en la bañe... ¡Ay, en la bañe! Estoy fatal. Vamos a la piscinita. Vamos a aprovechar y hemos hecho el check-in para irnos, pero hemos dejado las maletas en consigna, así que vamos a aprovechar hasta después de comer o la tarde para irnos. Y nada, espero que tengáis un feliz jueves. ¡Adiós! ¡Training! ¡Training time! Tenemos el training, el entrenamiento, el calentamiento... ¡Pasa, pasa! El niño está por ahí, echándonos largos. Y ahora me he venido aquí. Vamos a aprovechar, que es el último día. Así que nada, aquí estamos. Ya nos hemos dado dos o tres chapuzones, hemos jugado a cositas, luego os lo pondré. Y nada, os han sido cuatro días muy bien aprovechados. Y vamos, si os apetecen unos días de relax, de diversión, de descanso, os recomendamos un montón este hotel. Está en Santa Susana, en Cataluña. Y bueno, la verdad es que está genial. Con ganas de no volver, si no fuera por los gatitos, que los echamos de menos un montón. Y si no fuera por estos, claro. Tenemos aquí al George, pasándolo un poquito mal. Qué mal lo pasamos. Estamos fatal. Aquí, como la angosta. Este es como los niños pequeños, es que no hay manera de sacarlo del agua. Ahora está como una masquilla perfectente, Me siento aspirino ahora. Sí, ¿no? Está desaguando, está deshinchando ahora. Está desNAD. Suscríbete. Ya está des怒